Con el fin de invitar a los televidentes a reflexionar sobre el aprecio que se debe tener a las personas adultas mayores, Canal 11 transmitirá a partir del 19 de febrero la serie de cápsulas animadas La Vejez Cuenta. La campaña consiste en 24 cápsulas de 40 segundos con una animación donde se buscó un estilo más arriesgado, una paleta de color más festiva, haciendo un poco de contraste con los colores con que se relaciona a la vejez, tratando de dar referencia a algo más festivo. La campaña aborda diversas temáticas asociadas con situaciones cotidianas a las que se ven expuestos los adultos mayores en casa, en la calle y en espacios públicos como bancos y transportes. Además, promueve la conciencia, paciencia, cuidado y respeto que merecen. Notimex.